Muy buenas y bienvenido a mi canal, soy Juan Góngora, inversor inmobiliario y en el vídeo de hoy quiero tratar un tema que seguro que en algún momento a todos se nos ha pasado por la cabeza y es hacer un cambio de uso de local comercial a vivienda ya que si tenemos un local comercial que no está bien situado y no tiene la demanda que necesitaríamos para que funcionara y fuera rentable este puede ser perfectamente útil para convertirlo en una vivienda habitual lo podemos destinar tanto al alquiler tradicional como a una posible venta a futuro y en el vídeo de hoy vamos a ver todos los trámites que necesitamos para hacer este cambio de uso así que sin más, dentro vídeo La primera gran ventaja para que un local comercial tenga sentido es la ubicación como es obvio es mucho más importante la ubicación de un local que el de una vivienda ya que la vivienda puede estar en la misma zona que un local comercial pero no tiene por qué estar en la calle principal esta puede estar en calles traseras o próximas a avenidas principales ya que si tenemos un local comercial en una calle principal con un buen escaparate y con un continuo paso de gente para que vamos a cambiarlo si por lógica estas características hacen que sea un buen local comercial y al adquirirlo su precio sea elevado esta sería para mí la mejor opción si quieres adquirir un local que esté bien ubicado simplemente dejarlo como está y te digo más si el local está ubicado en una buena calle en una avenida principal con continuo paso de peatones que pasen coches esto hará que si haces un cambio a vivienda no sea agradable para vivir por el continuo exceso de ruido que pueda provocar vivir en esta ubicación y si sea un buen local comercial atrayendo a clientes a este local la clave sería comprar un local económico que se encuentre en una buena zona pero no esté en la mejor calle ya que no sería apto como tal a no tener demanda de clientes y al transformarlo en vivienda se revalorice y obtengamos una buena rentabilidad convertir un local en vivienda para luego venderlo es una opción muy interesante ya que como he dicho en otros vídeos la población española está cada vez más envejecida y esto hace que tengamos un mayor número de población que esté viviendo en edificios sin ascensor y estén buscando vivienda de fácil acceso y también tenemos que contar con las personas de movilidad reducida que estén buscando viviendas sin escalones que no tengan que coger un ascensor y que al final sea más fácil acceder al inmueble al adquirir un local este suele tener una entrada independiente al edificio además de que no suele tener ningún escalón al hacer el cambio de uso hace estas viviendas muy atractivas para este grupo de personas así que dale like, suscríbete y activa campanita que a ti no te cuesta nada y ahí me ayudarás un montón consejo antes de comprar un local para destinar la vivienda nunca le digamos al vendedor qué queremos hacer con el local ya que puede hacer que el vendedor quiera negociar a su favor la venta de este local al saber que vamos a obtener una muy buena rentabilidad con este negocio antes de comprar el local tenemos la opción de pedir cita en el ayuntamiento y que esto nos asegure que este local reúne las condiciones mínimas para hacer el cambio de uso y que un dato muy importante es que en la zona no esté cubierto el número máximo de viviendas todos estos trámites pueden tardar varios meses en obtener una respuesta por parte del ayuntamiento esto solo sería la consulta antes de adquirir el local solo nos estaríamos asegurando que el cambio de uso es posible antes de comprar el local una vez que nos hemos asegurado que el cambio de uso es posible ya podemos proceder a comprar el local y el siguiente paso sería adquirir la cédula de habitabilidad deberemos de contar con un arquitecto técnico para el cambio de uso ya que es un requisito indispensable que debemos presentar en el ayuntamiento para que un local se convierta en vivienda debe cumplir con la nueva normativa de 2021 donde nos controlarán la eficiencia energética el aislamiento térmico y si tenemos un local comercial muy pequeño que queremos convertir en un estudio este como mínimo deberá de tener 25 metros útiles si vamos a convertir en local tenemos un local más grande de 60, 80, 100 metros cuadrados y vamos a convertir en una vivienda normal por así decirlo este debe tener unos requisitos mínimos que son altura mínima de las habitaciones según a qué se vaya a destinar tiene que tener una ventilación mínima una iluminación natural mínima y unos metros de fachada mínimo ya que sea seguramente la única forma de acceso a la vivienda también nos van a exigir metros mínimos en cada habitación ventilación también tiene que haber en todas las habitaciones y tendremos que hacer también una salida de humo pero estos requisitos pueden variar en función de cada ayuntamiento ya que la ley no es para todos por igual poniendo un ejemplo fácil para calcular una rentabilidad sería adquirir un local por unos 40.000 euros hacer una reforma incluyendo todos los trámites por unos 35-40.000 euros también y convirtiendo el local en vivienda para venderla en un futuro sobre unos 100-110.000 euros obtenemos una rentabilidad en torno a un 25-30% de aquí la estrategia de comprar en una buena zona pero no en una calle principal donde un local sí tuviese sentido ya que la adquisición de este local sería más elevado debemos de tener en cuenta que todos estos pasos pueden tardar varios meses más la reforma tenemos que pensar que toda la gestión se nos puede ir a un año o más dependiendo si vamos a destinar la vivienda alquiler tradicional o a la venta puede parecer mucho tiempo pero en estos plazos debemos incluir trámites como cédula de habitabilidad reforma tasas notario registro licencias y cambio en el catastro para que figure el cambio de uso que puede impedirnos que no podamos hacer un cambio de uso que el acceso al local tenga escalones negativos que tenga escalones descendentes esto se entiende que es un entresuelo y esto no permite hacer un cambio de uso que en los estatutos de la comunidad de este edificio no esté reflejado el cambio de uso de local a vivienda esto también haría que no podamos hacer el cambio de uso que en la zona ya esté ocupado el número máximo de viviendas esto también tenemos que tenerlo en cuenta ya que tampoco nos permitiría hacer el cambio de uso y por supuesto que el local no reúna las condiciones mínimas que nos exige el ayuntamiento como altura de techo ventilación luz natural etcétera etcétera y la realidad es que en muchas ciudades a día de hoy está de moda y se está haciendo muchos cambios de uso porque pensar que cada vez se necesitan menos locales ya que la venta online está ganando enteros frente a la tienda física además de todo esto en España estamos con falta de vivienda esa es la realidad lo que haría que tuviéramos una mayor rentabilidad a la hora de vender este inmueble este vídeo es solo para aquellas personas que quieran realizar esta acción y con este vídeo puedan tener claro algunos conocimientos básicos para cualquier duda o aclaración lo mejor es que vayáis a un arquitecto técnico que él va a saber responderos con una mejor atención que yo ya que esto va a cambiar mucho dependiendo de la ciudad en la que os encontréis y hasta aquí el vídeo de hoy espero que ya haya servido de interés para vosotros y sin más nos vemos en los siguientes vídeos chao 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 chao